para salir de mi zona de confort me lo voy a quedar creo que esto es lo que me tiene más emocionada hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo un fashion haul totalmente diferente estoy aquí en pijamas porque el otro día me fui a la tienda de h&m y me compré varias cositas ahora cabe destacar que nada de esto me he medido porque uno puede ir a la tienda y comprar lo que uno quiera agarrar las cosas tocarlas sentirlas verlas pero no nos podemos medir absolutamente nada todos los vestidores están cerrados así que uno va a la tienda compra sus cositas viene a la casa se las mide y si no le gustan o si no le quedan pues las devuelve así como es así es como está funcionando la cosa en estos tiempos yo soy de las personas que cuando va la tienda se mide 20 30 prendas y sólo se compra dos o tres así que el día de hoy voy a estar probando estas prendas junto a ustedes para ver qué es lo que me queda y qué es lo que no me queda miren me he esperado creo que ya más de una semana para yo me de mis cosas porque esa es otra cosita que yo trato de hacer es que cuando voy a la tienda bueno no es que han dado tampoco tanto de compras pero con las pocas cositas que me he comprado dejó la ropa por varios días no me la pruebo inmediatamente cuando regreso a la tienda por cualquier cosa verdad para evitar así que si esto aquí ya lleva una semana si no es que más y ahora si nada hay que decir vamos a comenzar con este fallo no ok vamos a comenzar con esta bolsa que es la que tiene más cosas la tengo super llena aquí sólo hay ropa voy a comenzar agarrando que es esto es un vestidito ok me lo pruebo y ya vengo ok esta es la primera prenda miren este vestido es entrancha x xs yo no me di cuenta según yo era sólo talla xs resulta que lo encontré en oferta pagué 8 dólares pero el precio original son 30 dólares a decir no me convence o sea me queda pero no me convence como se me ve me costó algo metérmelo porque como les digo está ya x xs pero como pueden ver me queda bien yo pensé que me va a quedar súper cortito pero no saca si me llega hasta la rodilla no sé el material como que no creo que lo voy a tener que devolver porque ahora vamos con la próxima prenda y también es un vestido es un vestido que está bastante bonito yo amo amo con locura este color es en talla xs y el precio es de 18 dólares así que vamos a ver cómo me queda ok 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 miren qué hermoso que este vestido me encanta me gusta la tela pero siento que si está haciendo demasiado calor la tela puede ser un poquito incómoda no me fijado qué tipo de tela es esta pero me gusta que forma bien el cuerpo me encanta los detalles de aquí de los lados le da una forma muy bonita al cuerpo una cosita es que hay que tener cuidado porque si andamos inflamado el vientre o con pancita este tipo de vestidos o este estilo de vestidos o esta tela tienden como a que se nos vea prácticamente todo así que también tenemos que tener cuidado con el tipo de ropa interior que nos ponemos pero lo hago me gusta el estilo y el color pues ni te digo ustedes saben que yo vivo y respiro por estos colores continuemos lo siguiente que tengo aquí es esta blusita que la vi y me enamoré me enamoré me enamoré y es que miren esto soy yo o sea estos colores gritan mi nombre no importa qué temporada sea yo me lo pongo es en talla xs también y me costó 19 29 que sería en realidad 20 dólares así que vamos a ver y así es como queda la blusita me encanta el estilo me encanta el color pero hay algo ahí que no me está convenciendo no sé si es el hecho de que no es mi crop top pero tampoco queda larguita sino que queda al ombligo y yo prendas así al ombligo casi no tengo al menos que pues me pongo un pantalón que sea bastante que sea de tiro alto de lo contrario no sé cómo con estos shorts siento que me hace ver cuadradita no sé si es lo que no me está convenciendo por cierto estos shorts son de h&m también los compré hace como dos meses creo sí sí como dos meses con estos shorts comete un pequeño error porque los compren talla 34 que creo que equivale a talla s pero siento que debí haber comprado una talla más porque lo que pasa es que estos shorts cuando nos meten la lavadora y la secadora se encogen así que ahora lo siento muy ajustaditos cuando caía la conclusión yo ya le había quitado la etiqueta y todo a los llores de que ya no nos podía volver entonces me tocó quedar más pero si miremos a quedan bonitos quedan sexys pero muy sexys lo siento no me siento como tan cómoda andando con ellos al menos que sea en la playa pero sí me encantó el color están muy bonitos y todo solo que comete ese pequeño error con él la blusita no sé no sé hay algo que no me termina de convencer voy a echarme otro ojito en el espejo para ver qué tal qué tal si me decido nos quedo pero por mientras vamos a continuar con este fallo la siguiente prenda que tengo por aquí es esta camisita que como pueden ver es súper sencilla pero es un color bien bonito es en talla m y para que 10 dólares la agarre en talla m porque yo normalmente estas blusitas ha sido estas camisitas de la mara ropa en talla s y a veces siento que me apretan mucho y me siento como una sardina enlatada así que decidí a 30 años y vamos a ver qué tal y así es como queda en la camisita como pueden ver no es nada especial es simplemente una camisita pero a mí se me hacen súper básicas tenemos que tenerlas en nuestro clóset me estaba quejando porque cuando las agarró en talla se me quedan muy pegaditas ahora que me agarró en talla m la siento muy flojita aunque se me hace mejor que sean así porque las puedo amarrar o les pueda hacer algo para darles como un toquecito diferente así que creo que les prefiero en talla m el precio que andorita de extraple así que tampoco como que le ha ido mucho pero definitivamente si me lo voy a quedar y ahora continuamos miren esta camisita se me hace súper súper bonita los colores y todo y me encanta la tela porque es una tela bastante gruesa es una tela más que todo cuando viene empezando el otoño prácticamente como está el clima en este momento aquí o cuando entramos a primavera porque no eres para el verano pero los colores están hermosísimos es en talla xs y pagué 18 dólares así que vamos a ver qué tal me queda y así es como queda la camisita es bastante sencilla pero como les mencioné antes me encanta la tela y también el estilo pienso que con una faldita o con unos euros de tiro alto con unos pantalones se miraría bien bonita ahorita no se mira yo soy de las personas que no le gustan dar este tipo de camisas así por fuera sino que o me las amarro o me las pongo por dentro y pues ya creo que por dentro el look con esta camisita por dentro el look cambia bastante y así es como me gusta a mí usarlo así más o menos está bien bonita sencilla pero bonita ok ahora continuamos que tenemos por aquí unos sweatpants estos son en talla xs y pagué 18 dólares en h&m los sweatpants que me he comprado han sido en el área de niños así que no estoy segura de cómo estos me van a quedar creo que los que había comprado antes eran para niños de 13 o 14 años porque me quedan súper bien pero vi estos en ese color y me encantaron así que vamos a ver qué tal de estos sweatpants lo único que me gusta es el color no me gusta cómo se mira este estilo en mi cuerpo y tampoco me gusta la calidad de la tela siento que para hacer sweatpants debería de ser una tela más gruesa desafortunadamente cuando los agarré dijo se siente bien pero ya ahorita puestos no siento esa calidad de los así que creo que puede regresar y ahorita no tengo suerte necesito suerte pero es que me encantaron creo que saben que no te pasa que yo me dejé llevar por el color porque estos colores como ya los funcionantes gritan mi nombre seguidos diría los amo los agarré y ya pero bueno no 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 me convencieron y por cierto me quedan bastante largos también bien flojotes de acá y son en talla xs así que no sé creo que he tenido otros sueltas de mejor calidad que esta y que me quedan mucho mejor así que estos se regresan a la tienda aunque vamos a continuar creo que esto es lo que me tiene más emocionada porque vi este conjunto y me enamoró demasiado me moría por medirme lo así que vamos a ver qué tal me queda es un blazer es en talla xs le pagué 35 dólares y los shorts también son talla 2 y talla x de serie y me costaron 25 dólares se miran de muy buena calidad muy buena tela el estilo está muy bonito el color lo vamos lo amo los blazers de h&m a mí me encantan son uno de mis favoritos porque son de muy buena calidad así que vamos a ver qué tal estoy enamorada miren los shorts quedan muy muy bonitos son de tiro alto y se sienten o sea bien 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 el cuerpo son una belleza el blazer por fin por fin encuentro un blazer que me queden las mangas cortas porque a mí no me gusta que me queden las mangas así largas aunque siento que puede que estén un poquito pasaditas de corta porque menos así muevo los brazos se me levantan aunque prefiero así porque miren cuando yo como un blazer y la semana las mangas me quedan largas tengo que mandarlos a cortar y eso es pagar básicamente extra así que las prefiero así el color la tela una belleza me encanta cómo me quedan por cierto este es el look que yo planeé en mi cabeza cuando vi este atuendo un bralette así negro y unas sandalias altas negras que aquí las tengo y ya se las voy a mostrar lo amo me encanta la verdad que si tienen h&m y quien andan buscando un trajecito así vayan a conseguirlo ya yo fui como les digo hace una semana en la tienda y ahora vamos con estos pantalones resulta que estos pantalones y ya me los puse no me pude aguantar los amo con locura son en talla xs estaban como a 18 dólares pero los tenían en oferta y creo que yo pagué como 8 dólares y me canta que me lo voy a medir para aplicar que es un poquito más ok así es como se miren estos pantalones miren es como andar una maxi falta pero en pantalón porque quedan bastante flojos me encantan creo que lo único que no me agrada mucho es que por la parte de atrás traen elástico pero por la parte de enfrente no yo no soy muy amante de los elásticos no quedan tan largos quedan arriba de la rodilla yo pienso que cuando yo sea mamá cuando yo tenga bebés puede tener que conseguirme estos pantalones en todos los estilos y colores abiertos y por haber porque son súper súper cómodos se bien se ve se viene se ve bien bonitos me encantan la verdad que los amo no sé como yo antes no había comprado este estilo de pantalones la verdad que me ha recomendado para el verano para la primavera son una belleza ok continuemos por aquí tengo esta camisa denim que es oversize es en talla xs y pagué 30 dólares ahora esto queda como una chaqueta podríamos decirle me tiene algo nerviosa como me va a quedar porque yo no soy muy fanática de lo que tiene que ver con oversize que es una prenda que queda así que el estilo de la prenda es que quede grande y flojo pero pues me hice ideas en mi cabecita así que vamos a ver qué tal ok mi gente esta era la idea que yo tenía en la cabeza ahora que lo tengo puesto como que no estoy muy convencida unos biker shorts un bralette y este camisón por así decirlo saben que estaba pensando que si me lo hago todo me lo pongo como vestido quedaría bien con un cinturón con una faja pero es que yo creo que es la costumbre de gente que a mí me encanta a veces demasiado donde hacemos sardina enlatada para salir de mi zona de confort me lo voy a quedar porque miren o sea esto es su batalla xs ok lo siguiente que tengo por aquí son otros sueltes y es orden de orden le digo yo agarre otros sueltes espero que esto si me quede estos sueltes son para niños de 11 y cuestan 18 dólares dicen la etiqueta que son talla 14 para niños o para adolescentes pero me encanta necesito irme otra vez al área de niños o de adolescentes a comprarme más sueltes porque los otros que tenía antes también eran de esa área y eran mis favoritos y miren o sea hay una gran diferencia no sé si es que me quedan como o sea se sienten súper cómodos pero a la misma vez como que le dan bonita forma a mi cuerpo se ven sexys no sé yo creo que eso es lo que yo busco en sueltas porque tampoco me gusta que quedan así todos por hongos qué palabra dije así todos los hongos así que si por fin a por cierto quedan arriba de la rodilla o sea no quedan tan largos pero tampoco tan cortitos yo me los enrollé un poquito pero es que así es como me gustan a mí creo que también eso lo que va a ser que es que como soy bajita yo siempre prefiero que todo me quede así más cortito como pescadores podemos decirle los amoros amos amos ok lo siguiente que tengo por aquí esta chaqueta esta chaqueta es del área de niños también es cuento pero está una oferta el precio original es 35 dólares y la encontré a 15 y dice que es estas tallas yo no lo sé son 3 x s ok no sé si me va a quedar yo la vi como x s así que vamos a ver qué bueno me la voy a poner ahorita verdad ok así es como queda déjenme y me veo en el espejo yo para ver siento que me gusta pero la misma vez lo siento no sé como que se ve bien las mangas me siento bastante largas y anchas ok si hago esto con las mangas pues ya se siente normal porque me vean la diferencia creo que si me la quedo porque aparte es de una tela y que se siente de muy buena calidad gruesa y estrés y eso es lo que a mí me gusta no me gusta esa tela alguien que se siente pieza que no se puede mover para ningún lado no puedo no puedo hacerlo en esta mano hemos terminado con esta bolsa con esta otra en esta bolsa tengo unos trajes de baños que me compré hace como dos meses fue a la tienda y vi que todavía los tienen aquí en eeuu ahorita pues como estamos entrando bueno y entramos a otoño están en oferta pero están bien bonitos me los vieron por instagram y creo que por aquí en youtube también les subí unas fotitos para que para todas las que me están preguntando de dónde eran este amarillito es de h&m y si no me equivoco compré talla diferente dice que es 32b el brasiel y el vikingcito es le quite la etiqueta fíjense se la corte así que no sé creo que en talla s sí yo creo que en talla s los precios no me acuerdo no estaban ni súper baratío pero tampoco estaban afectados y están de muy buena calidad este es el blanquito que me acaban de ver y está muy bonito también solo que el vikingcito no me convence mucho ya está bonito pero no es como que lo amé con locura el brasilito sí me encanta él también tenía como se le dice esponjita pero yo se le quité y también quité las etiquetas es que es mala costumbre que yo tengo le quito la etiqueta a todo ok el calzoncito es talla s que es falla 6 entonces el otro también está ya ese y este si no me equivoco era la misma talla 32b en brasiel 32b en vikingcito talla s ya terminé con toda la ropa así que ahora vamos con los zapatos estos zapatos no son de h&m son de algo pero los tenía aquí en esta bolsa porque los compré también hace como dos meses subí una foto en instagram y les encantaron miren están bellos bellos los amo me encanta el color y me encanta el estilo los tengo en talla 7 ahora algo que tengo que aclararles es que esta parte de enfrente en donde van los dedos molesta o en mi caso me molesta mis deditos esa es la única parte incómoda de lo contrario como pueden ver tienen un tacón bastante alto y delgado pero yo puedo caminar con ellos los manejo bastante bien solo que tengo ese pequeño problema y por aquí tengo estos que los acabo de comprar son de algo también son unas sandalias están bien bonitas en realidad no no eran exactamente lo que yo andaba buscando pero las vi me las medí y me gustaron siento que se miran mejor puestas que cuando uno las agarras y nomás son en talla 7 y medio y cuánto me costaron me costaron no me parece aquí creo que el precio original era como 80 pero los encontré en oferta y pagué 65 dice aquí un poquito confuso está recibo pero si están bien bonitas me encanta que el tacón es bastante original nunca he tenido algo así se mira así como bien robótico así que eso fue lo que me llamó la atención de la parte de enfrente están así básicas yo quería unas que fueran así puntuadas como estas otras de la parte de enfrente porque siento que las chaparritas eso nos ayuda bastante pero cuando me las medí me gustaron mucho así que dije me las llevo bueno mi gente esto ha sido todo por el día de hoy yo me despido como una loca como una manga así con la otra así déjenme saber por favor en los comentarios si les gustaría que yo les siguiera compartiendo este tipo de fashion house de fashion house prácticamente ir a la tienda yo agarrar mis cositas y medirme las aquí con ustedes porque así es cómo está la situación en este momento bien deja de comer papel mi amor de la manita arriba a este vídeo también si les gusta porque ustedes saben que yo amo los fashion house y pues como ustedes saben perdimos nuestra casa perdimos absolutamente todo así que voy a estar haciendo bien déjame terminar de grabar mi amor mi marca y si le hago les cantes y caí ok la gordita preciosita les quiere decir hola ok ya me necesito terminar este vídeo que les estaba diciendo que me dejen saber si quieren que yo les siga compartiendo este tipo de vídeos ya saben que si quieren saber un poquito más sobre mí me pueden seguir en mis redes sociales en todas mis redes se les encuentran como decir yo es y por cierto yo estoy aquí con calor ven que el clima no está todavía adecuado aquí para andar con este tipo de ropa ok suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho si este botoncito está en rojo es porque todavía no se inscrito de la manita arriba a este vídeo y activa en la campanita de notificaciones para que consumiré ninguno de mis vídeos ahora sin nada más que decir yo me despido les mando muchos besos y muchas gracias y los veo en el próximo vídeo bye